¿Qué pasa chavales? Bueno, ya estamos en el 2015 Y nada, siento una vez colgado un vídeo el jueves Porque, bueno, fue por unas razones muy obvias Bueno, ya sabéis de qué os hablo Así que nada, bueno, estamos en el capítulo 10 creo ya de Outlast, ¿no? Y nos quedamos en la parte donde perdíamos nuestra puta cámara Como decía en el título Y nada, creo que llegué a bajar, ¿no? O no, del suelo este se había roto Creo que tengo que bajar, así que bueno Pues nada, a ver qué tal se nos da y nada, comenzamos Bueno chavales, estamos dentro ya Y como veis no tengo cámara Y vale, a ver Necesitas la videocámara para moverte por la oscuridad ¡Sí, qué bien! Como me gusta ir a oscuras Vale, vimos que salía un mendad ahí de la puerta en el vídeo anterior Y se metió otra vez para adentro Supongo que tendré que ir por ahí Pero no tengo huevos A ver, madre mía Me estoy metiendo En la boca del lobo En la cueva del lobo Lo que se diga Uf, uf Ay, madre Bueno, sí, ¿o qué? ¿Tengo que ir por ahí o qué? Madre mía Madre mía Colega Escóndete Escóndete Eh, eh Escóndete Ay, que no tengo cama para esconderme Me cago la leche Vale Ese golpe que ha sido, tío Uf, qué miedo Qué miedo, qué miedo Esto no es normal Eh ¿Por dónde tengo que ir? Vamos a ver Salta, coño Salta Ay, 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 ay ¿No te puedes esconder? Buah Da igual Nosotros seguimos a lo nuestro Me escondo Bueno Me suena el whatsapp ahora Tranquilos Mirad mi dedo ahí Tomo chao, tío Qué asco Está ahí con el hueso y todo Tío, ¿por qué suenan esos Esas cosas? Qué Qué mierda De verdad Pues bueno Vamos a seguir Nuestro camino Joder Con el puto whatsapp Tenía que sonar ahora Qué cojones Qué cojones Qué cojones El tío El tío se ha puesto nervioso Y no sé por qué Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Por qué se ha puesto Mi tío nervioso? ¿Por qué? Joder Joder, colega Me cago en la puta Ya verás Es que ya aquí Se pone nervioso El mendo Ya verás Madre mía Quiero coger Esa pila Coge la pila No me gusta En esta puerta Me pasa a mí que va a haber algo Por aquí Si no veo Una mierda Colega Vale Ahí hay luz Sigo sin ver Una mierda Fua Voy a tener que ir por aquí No me jodas Déjame abrir Una taquilla Esta Joder En serio Vale He cortado un momentín Para ver los whatsapp Porque Lo que me lo estaba mandando Se estaba volviendo loco Y aquí hay mucha oscuridad Uff Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Vale Tengo que bajar por aquí Jope No me gusta La idea No me gusta La idea Vale Por este lado O por aquí Jope Hay mucho ruido Vale Para este no me deja Y para este Tampoco Tengo que bajar De frente a la puerta Porque Algo va a pasar Ay madre No me gusta No me gusta nada Otra vez El whatsapp De los cojones Me cago En la puta Joder En serio Tengo que ir Por aquí Está oscurito Ay, ay, ay Por Dios Vale Eso no me ha molado Uff 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 En serio Te voy a pasar por ahí Acaba de pasar un tío Corriendo Me lo están diciendo En serio O nada Vamos Ay madre mía Ay madre mía Ay, ay Ay Veo agachadito Joder En serio Todo pasa por aquí Tío Están de coña Ay, ay, ay Vámonos por aquí Uff Son muertos Dios mío Chaval Me cago en la puta Es que no sé Ni por dónde estoy yendo Colega Es que no sé Por dónde estoy yendo Quiero mi cámara Irme de aquí Ay, ay, ay Hay cosas Vale Hay otro Mendaíto loco Vale Eso es una botella ¿He visto algo azul? Digo, coño Digo lo mismo en la cámara Pero como ahora No veo un pimiento Vamos a ver Aquí hay una puerta Ay Ay Yo voy a ir a lo loco Me la sudo ahora mismo todo Quiero mi cámara Tío, en serio Que dejen de hacerme sufrir Porque es que ahora mismo No veo una mierda Vale, hay luces ahí al final Lo que pasa Si hay un rayito Me puede ayudar A ver un poco Bueno, bueno Vale, vale Se ve como que ahí está mi cámara Vale Vale ¿Cómo la cojo? Tendré que dar la vuelta ¿No? Supongo Vale Encuentra la forma De llegar a la segunda planta Corre, corre Capullo Corre 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 Que nos persiguen Que nos persiguen Cierra, cierra Cierra puerta Cierra puerta Gilipollas Me cago en tu puta madre Que tonto, tío Que tonto Vale Ahora las cogestiones ¿Cómo voy yo para la segunda planta? No lo pueden explicar Madre mía, madre mía Hostia, caro Sube, 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 sube Vale Creo que me los he quitado encima ya Hostia Que bien, tío Que bien Vámonos Guardando Checkpoint Guay Vámonos Uff Me cago en la puta ¿Cómo sabía yo Que al coger la cámara Me iba a pasar algo? De verdad ¿Cómo lo sabía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa? Madre mía Vale Ahora Tengo que ir a la segunda planta Lo que pasa No sé cómo Tendré que volver Por donde antes, ¿no? Creo yo Vale, a ver Salta tú Vale Aquí no hay nadie Bueno Toda la cámara Un poco jodida Vale Creo que todo Guay, guay Vale Ahora Saltando por aquí Hostias Ya ves Ya ves, chaval Tampoco ha sido muy difícil Bueno Espérate Todavía Esto no es seguro A ver A ver A ver A ver Eh Guay Y ahora Porque Yo creo Saltando Desde aquí Hasta allí No voy a llegar Vale Vamos a ver Pues vamos a coger carrerilla Por si la mosca No llega No llega No llega Vamos jorde de aquí Oye Ole Vámonos 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 Hostia Hostia tío Que mal rollo Dar lo de ahí abajo Tío Que mal rollo Tendré que saltar ¿No? Supongo Vale Si Hostia tío Una puerta de esas Con letras No mola nada Se podrá abrir No No se puede abrir Vamos a recargar Nos está jodiendo Las pilas Ya otra vez Aquí hay otra puerta Tampoco se puede abrir Checkpoint Que guay ¿No? Me ha dejado aquí El suelo roto Justo en la puerta ¿No? Eh Uf Esto es muy alto Madre mía Pues bueno Vamos a saltar Eh Vale Se supone que Debería pasar ahora ¿O qué? Ay Madre mía Que me está mirando Con cara de Con cara No tiene cara No me hagas nada ¿Vale? Te lo pido Por favor Vale Dímela Vale He cortado Porque me estaban Diciendo algo Estamos aquí todavía A ver si pasamos O no pasamos Ay Madre mía No me hagas nada Tío En serio No me hagas nada Es que Es que no me gusta Esto no me gusta Tío Estoy al lado de él No me hagas nada ¿Vale? Eh Eh Tranquilo Guay tío Gracias por no hacerme nada No me cierra la puerta ¿Eh? Sí 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 Que me la cierra Qué cabrón Qué Cabrón Cómo sabía Que me iba a cerrar La puerta Tenderme que meter Por muebles Vale Hay ventanas A los lados Hay alguna abierta No Hostia Un sitio esto De meterme por aquí Me cago la leche A ver si no me sale nada Ay 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 Checkpoint Y cinemática Siempre digo cinemática No sé por qué Eh 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 Vale A ver Parece que aquí hay luz ya ¿No? Oh Oh El grande No me jodas Otra vez Tío No Otra vez Me cago la puta Este cabrón va a venir a buscarme Eso está claro ¿Vale? Vale Pues bueno chicos Eh Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo dejo ahí interesante Con el Uh Uh Que cagada eh Que yo me estaba despidiendo aquí Me ha visto Me ha visto No Vale Tírame que yo me voy ¿Vale? Me voy Me voy Me voy Me voy colega Me voy Me voy Me voy Yo me voy Uh Me mata Me mata Me mata Me mata Y me mató Vale Vale chicos Pues ahora sí Eh Nos despedimos aquí Porque madre mía Que cabrón tío Justamente me estaba despidiendo Y ha venido por mi el desgraciado El puto gordo este Así que bueno tíos Espero os haya gustado el vídeo Eh Ya digo Compartidlo Y suscribiros Eh Es importante Y nada Eh Nos vemos a la próxima chavales Venga Hasta luego I remember the days 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 I remember the days